Música Bueno, vamos con la última charla del día antes de empezar con el Contributor Day y les presento a Álvaro Gómez que nos va, lleva en contacto con la comunidad de WordPress desde la WordCamp Europe en 2014, donde había una ponente en Española, que es Rocío, que está allí en aquel evento, como decías, solo conocí a 12 españoles que los recibieron con los brazos abiertos a raíz de ese encuentro en la WordCamp Europe, empieza a colaborar con otros freelance, más adelante se convierte en socio de Roberto Vázquez, de Waco de Fran Torres y Xelo Soriano en Giga 4 ahora, es parte del equipo de soporte de WordPress.com desde hace 5 años, y en la actualidad está sponsorizado por Automatic, para contribuir al proyecto de WordPress a tiempo completo así que era un honor tenerte Álvaro muchas, muchísimas gracias por tu charla Gracias por la presentación Y qué bien que me ahorro la primera diapositiva o sea, que genial Vale, me hace mucha ilusión hacer esta charla en un Contributor Day porque la charla, como vais a ver va de la gente que contribuye al proyecto y de los límites de las personas los límites personales y profesionales Bueno la presentación el nombre es un poco raro a ver si pensáis en Lost, Hitonda y el Equipo de Planes era un título un poco así, pero la alternativa a esto entonces creo que ahora vais a ver por qué Bueno, este señor es Hiro Onoda que es un señor que era parte del ejército japonés y cuando estaba en una isla de Filipinas el ejército japonés se retiró pero dejaron unos comandos ahí en la selva para hacerles la puñeta a los americanos cuando llegas a no ocupar la isla y este señor, eran tres se quedó él solo y el señor aguantó en la selva hasta el año 72 sin salir fue a llamarle a su hermano con un megáfono oye que soy yo, sal y no salía y al final tuvo que ir su antiguo superior y entonces salió este señor cumplió con su deber hizo lo que le mandaron y estuvo al pie del cañón durante casi 30 años lo que os contaba y no fue el único hubo como 40 casos de soldados que se quedaron atrás y que sobrevivieron hasta los años 70 cuando este señor volvió a Japón se me ha hecho toda la animación volvió a Japón y en los 70 no reconoció su país no sabía que había hecho con su vida porque había hecho ese esfuerzo tan grande y lo que hizo es que se compró un rancho en Brasil y se fue a vivir no, no quiso saber nada del asunto entonces este es un ejemplo de alguien que hace un esfuerzo muy muy grande que tiene un compromiso muy muy grande pero qué objetivo tiene ese compromiso y qué beneficio tiene ese compromiso él hacía lo que le mandaron pero para qué hay otros casos en los que el esfuerzo que haces sí que tiene un efecto y sí afecta al resto de personas no sé si habéis visto esta serie a unos sí, a otros no bueno en esta serie lo que sucede es que hay alguien que está encerrado en un búnker y cada 104 minutos tiene que escribir una secuencia en un ordenador no se sabe muy bien por qué pero parece que se va a acabar el mundo y este es un caso en el que efectivamente parece que es por algo pero cuál es el problema que si estás con una sola persona estas son escenas de la película entonces si una sola persona tiene que hacer una acción todo el rato y si no se acaba el mundo os suena el... esto, ¿sabéis lo que es esto? se llama el buzz factor es si un proyecto depende ¿a cuántas personas tendría que atropellar uno tú para que el proyecto descarriase? esa es la definición de buzz factor si no la habéis oído nunca entonces si solo tienes una persona que es la que está encargada de todo la persona que conoce todos los procesos la única persona que sabe hacer las cosas y si no las hace esa persona no se hacen pues tienes un buzz factor de uno y estás en una situación muy delicada todo esto viene a colación vale una persona que tenía un gran buzz factor era Mika Mika Epstein ha sido la persona que revisaba todos los plugins que se enviaban desde 2014 hasta principios de este año y prácticamente era la única persona hacía casi todo el trabajo lo hacía ella 30.000 plugins casi los ha probado ella ha revisado 57.000 plugins y ha enviado 138.000 emails en 10 años todo eso ella sola los posts de las actualizaciones 183 posts y 423 actualizaciones todo ese trabajo a lo largo de 10 años lo ha ido haciendo Mika eso es una media de prácticamente 150 plugins por semana si son 20 plugins al día ¿y cuánto puedes tardar en revisar un plugin? no lo sé mínimo mínimo 3-4 horas ha invertido Mika durante 10 años en hacer eso prácticamente ella sola y 250 emails por semana aparte del trabajo porque Mika estaba sponsorizada pero la mayoría del tiempo estaba a tiempo parcial no a tiempo completo o sea que además de eso tenía su trabajo cuando Mika ahora os contaré y este es parte del equipo pero ahora hay más gente ayudándola le mandaron este disco que es una recuperación de todos los datos que os he dado antes y que lo tiene puesto en la pared podéis ver la página de Mika es half elf.org ahí podéis ver algunas de las cosas que os cuento y si tenéis curiosidad podéis ver sus vídeos que están en WordPress TV tiene bastantes vídeos ahí para ver entonces también tiene una parte mala si tú eres la única persona que está en un equipo y alguien quiere atacar al equipo te ataca a ti lo tiene muy fácil si en un equipo son 10 personas 20 personas y las decisiones se toman entre todos es más difícil ir contra contra los 20 pero en el caso de Mika como estaba ella y daba la cara y todo el mundo sabía quién era pues hay gente que no le aprobaban un plugin tenías una pelea por algún motivo y hay personas que lo aceptan y hay personas que no lo aceptan y hay un caso concreto que lo podéis leer en su web todos estos datos son públicos lo ha pagado ¿no? lo no tan bonito bueno pues la parte mala esa del bus factor en un proyecto de open source cuando interactúas con mucha gente pues de entre 100.000 emails que mandó algunos salen mal y hay un caso concreto de un usuario que le cancelaron un plugin y empezó a mandar emails le envió 800 emails al equipo de plugins y esa persona creó 130 direcciones de correo distintas porque iban bloqueando los emails y iban creando un email exclusivamente para poder seguir mandando emails 130 direcciones y entre las cosas que pasaron que son muchas amenazas legales de que le iban a denunciar buscarle en las redes sociales empezar a mandarle mensajes amenazas contactar a los jefes de Mika en Dreamhost para pedir explicaciones un soborno también intentos de soborno mandar un regalo físico a su dirección de su casa e incluso creó una petición en change.org para que le quitasen a Mika del equipo de plugins que luego change.org vio lo que había pasado y pidió perdón y lo eliminaron entonces con este bus factor de uno y esta situación tan complicada la energía que tenía Mika era para revisar plugins no tenía capacidad para digamos reclutar gente nueva y hacer una no tenía capacidad para crecer no tenía capacidad para salir de ahí a principios de este año una de las cosas que me pidieron si yo podía ayudar es a crear un equipo nuevo a reclutar gente nueva a documentar procesos etc. entonces cuando el equipo de plugins era una persona entonces llamarlo equipo era mucho decir lo que pasaba es que toda esta información todo este trabajo que había hecho Mika durante más de 10 años ella sabía hacerlo pero eso no estaba por escrito en casi ningún sitio si tú querías meter gente nueva en un equipo necesitas que las cosas estén por escrito no puedes simplemente explicarlas uno a uno teníamos más de 600 plugins atrasados había mucho trabajo sí, sí Paco sí y no había capacidad de herramientas de trabajo si trabaja una sola persona en un proyecto pues muchas veces no necesitas asignar esto lo estás haciendo tú esto lo estoy haciendo yo lo estás haciendo uno y ya está y sobre todo esto último no había un sistema un formulario para que la gente pudiese contactar no había un criterio de bueno pues vamos a hacerlo así necesitamos que tenga esto que tenga esto otro vale y a mí esto lo que me hace pensar es habéis visto Mad Max la 3 la que salió Tina Turner tiene una canción que se llama We Don't Need a Another Hero y me he acordado de eso porque es muy es muy de agradecer la gente que pone de su tiempo pero el problema es que a veces una persona es tan 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 capaz de hacer tanto tanto trabajo que le seguimos diciendo pues sigue sigue haciendo más sigue haciendo más y esa persona por responsabilidad sigue aceptando eso hasta un punto en el que no puede salir de ahí y eso es una situación que en el caso del equipo de planes la estamos corrigiendo pero no es el único equipo en el que pasa esto bueno os podéis ver la peli pero tiene que haber algo mejor y no necesitamos colaboración y necesitamos lo que os voy a decir ahora que es el método Mary Poppins a la hora de porque decís bueno eso está muy bien pero ¿cómo lo evitamos? vale pues una serie de pasos que si un equipo hace algo si hay una labor esa labor tiene que estar documentada yo esto incluso me lo aplico a casa tenemos unas tarjetas de trello de cómo se pone la lavadora bien como se hace no sé qué unas lentejas de cocina así entonces digo si me dices una cosa yo la documento si no está documentada la volveré a preguntar entonces hay que documentar las cosas liderazgo distribuido es no depender de una sola persona y en la medida de lo posible separar las tareas y ir asignándolas si una persona puede liderar una parte del proyecto bueno pues esta la llevas tú y esto lo llevo yo que no tenga que pasar por una persona que no haya un cuello de botella vale dar confianza a la gente que está empezando muchas veces la propia gente no se siente capaz y tu trabajo a la hora de organizar un equipo de liderarlo es decirles que sí que sí que puedes que tú seguro que si no te sientes seguro poco a poco lo podrás hacer y confianza no solo a nivel técnico de capacidad sino a confianza de no siempre no siempre vas a saber al 100% lo que pasa en la cabeza de una persona ni sus intenciones pero sí tienes que darle el beneficio de la duda y la mayoría de las veces aciertas probar procesos distintos que eso es lo que estamos haciendo ahora muchas veces por inercia sigues haciendo las cosas de la misma manera y no sales de ahí y automatizar hay procesos que se han hecho a mano durante mucho tiempo y bueno merece la pena cambiarlos entonces el resumen de mi charla bueno era por contaros esto y darle un reconocimiento a Mika por el trabajo que ha hecho tantos años pero también para animaros porque parte del equipo nuevo de plugins son gente de la comunidad española que a lo mejor hace dos o tres años no se habrían planteado que ellos podrían estar colaborando en el equipo de plugins entonces nada es no sé yo hace diez años no me planteaba que pudiese estar ayudando a organizar el equipo de plugins todos podemos ayudar y es un camino que todos los caminos están abiertos a todo el mundo no penséis que algo está fuera de vuestro alcance o que no podéis ayudar con ello y nada creo que eso es todo gracias aplausos aplausos un saludo un saludo Gracias.